Ya estamos, Silvia. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal vuestro verano? Yo tenía muchas ganas de volver. Además, venimos con un tema calentito. Os cuento. El pasado 10 de mayo, el colectivo Regularización Ya presentó en el Congreso de los Diputados la ILP, respaldada por 700.000 firmas, que propone la regularización extraordinaria de 450.000 personas que viven en el Reino de España sin tener permiso de residencia. Vivir en España sin tener papeles legales no es un delito, según nuestro Código Penal, aunque sí es una falta grave. La libre circulación de las personas está reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Conviene que recordemos que ambos han sido firmados por el Estado español y, por lo tanto, forman parte de las leyes españolas. A pesar de ello, España, según denuncia un reciente informe del Comité contra la Tortura de la ONU, sigue privando de libertad a migrantes y solicitantes de asilo. Todo esto sin olvidar los más de 20.000 muertos en el Mediterráneo o los terribles sucesos en la Valla de Melilla en 2022, que son la más clara expresión de la terrible política antimigratoria europea. Desde abajo y desde la izquierda hay pensamientos alternativos y de eso vamos a debatir. De cómo se debe cambiar la necropolítica de extranjería por una política migratoria que se preocupe más de las personas y que sea generosa con los que menos tienen. Seguro que nos lo podemos permitir. ¿Vamos al lío? Arrancamos temporada y empezamos nuestras maldiciones con un malo malísimo, un geeta, un vividor, un hombre, como él se define, del PP. Os presento a José Antonio Sánchez. Este señor salía en los papeles de Bárcenas como periodista receptor de sus famosos sobres. Fue el ejecutor del ERE de Telemadrid y ahora declarará como imputado por el supuesto cobro de una comisión millonaria de José Luis Moreno en su etapa de presidente de RTVE. Toma Moreno. José Antonio, que no tengas billetes para pagar la fianza mala sombra. Otros que se han ganado a pulso una maldición son los seis mozos de escuadra que han sido condenados en firme por agresiones racistas a un joven en 2019 al que humillaron y maltrataron. No irán a la cárcel, pero la Generalitat les ha despojado de su condición de funcionarios y los ha expulsado del cuerpo. Y terminamos nuestras maldiciones con José Luis Izuel, presidente de la patronal hostelera que se ha quedado a gusto quejándose de las pocas ganas que tienen los jóvenes de trabajar en la hostelería. Sí, este es el que dice que en hostelería siempre se ha trabajado media jornada, de 12 a 12. No se puede ser más cuñado. José Luis, te veas picando piedra para las vías del tren. Vamos con las Buenaventuras. Nuestro respeto y admiración para las activistas del Movimiento por la Vivienda en Cataluña que se han movilizado contra el foro The District celebrado en Barcelona. Una reunión de fondos buitres y demás especuladores que buscan enriquecerse expulsándonos de nuestras ciudades. Os mandamos desde aquí mucha energía y mucho amor para mantener vuestra lucha. Las vecinas del Valle de Lecrín se han manifestado frente a la Delegación Territorial de Minas de la Junta de Andalucía para exigir la paralización del proyecto de una nueva embotelladora que pretende extraer más de 250.000 litros de agua al día. Bendita sea la tierra que os vio hacer luchadoras. Gracias por oponeos a la extracción abusiva del agua por parte de gente sin escrúpulos que solo piensa en llenar sus bolsillos. Y claro, para terminar las Buenaventuras no nos podíamos olvidar de las jugadoras de la Selección Española de Fútbol que nos están dejando un ejemplo de dignidad, de sororidad y de lucha. Mucho ánimo compañeras, estamos todas con vosotras para echar al patriarcado y a los machistas de nuestras vidas. Y con ellas nos despedimos. Ya sabéis que nos podéis mandar candidatos para esta sección a través de nuestras redes sociales. ¡Salud y libertad para todas! Bueno, creo que os encanta esta sección de Maldiciones y Buenaventuras. Hoy vamos a hablar de migraciones y de regularización. Y para eso hemos traído a esta gente maravillosa que se van a presentar. Agui, cuéntanos, para que la gente sepa quién eres. Bueno, soy Agui Infubea, soy periodista y escritor panafricanista. Muy bien, gracias por venir. ¿Qué tal, Vicky? Fantástico. Cuéntanos. ¿Quién soy? Soy Vicky, la canalla. Vengo de Barcelona. Soy activista migrante, antirracista del movimiento de regularización ya, de la Asociación Tras la Manta. Bueno, es más fácil empezar por donde no. Y estoy aquí encantada de poder contarles un poquito cómo va el tema de la ILP regularización y encantada de estar con vos. Yo igualmente, cariño. Siempre. ¿Qué tal, Paula? Bien. Bueno, yo soy Paula Guerra Cáceres. Soy de formación comunicadora social, activista antirracista, milito en diversos espacios de activismo en Madrid y actualmente formo parte de un proyecto que se llama Algorace, que visibiliza la relación entre tecnologías de inteligencia artificial y reproducción de racismo y colonialismo. Qué interesante, Paula. Muchas gracias por venir. Gracias. Y tenemos a una asiduo. Yusef, gracias por venir siempre. Gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Y bueno, yo soy Yusef, soy periodista y, bueno, entre otras cosas, me dedico a investigar sobre el racismo y la discriminación racial. Pues como veis, hemos traído a las mejores personas. Y para esto, para empezar a hablar de este tema, nuestra compañera Cris ha hecho un pequeño dossier con un contexto de datos para empezar a hablar de esto. A ver qué nos cuenta. Hola equipo, os traigo una recopilación de cifras sobre el tema de la emigración, así que vamos a ello. Según los datos oficiales, en la actualidad hay 6 millones y medio de personas extranjeras con residencia en vigor en España. Y se calcula que hay medio millón de personas en situación irregular. Esto quiere decir, sin documentación ni derecho a trabajar. España cerró 2022 con un descenso del 25,6% en llegadas de migrantes en situación irregular. Esto se traduce en 10.000 personas menos que el año anterior. Esta cifra disminuye por segundo año consecutivo y por tercera vez en cuatro años. Este descenso es la consecuencia de la política de externalización de fronteras que obliga a las personas migrantes a emprender rutas aún más duras que pasan por países como Libia. Según los datos de la seguridad social, en junio había 2,6 millones de personas migrantes en activo y suponen el 12,6% de las cotizaciones de la seguridad social. Y si nos fijamos en los datos de tipo de empleo, hay más de 238.000 personas extranjeras empleadas en el régimen agrario y más de 170.000 trabajan como empleadas del hogar. Y por último, en cuanto a las solicitudes de asilo, España recibió más de 118.000 solicitudes en 2022, la mayor cantidad que ha registrado y la tercera más alta de la Unión Europea. A pesar de que la cifra de resoluciones ascendió con respecto al año anterior, solo se resolvieron 91.000 expedientes y apenas el 16,5% de los solicitantes se les otorgó una protección respecto al promedio europeo del 38,5%. Así que nada, chicos, estos son los datos, vosotros hilad un poco. Os dejo con Silvi. Chao. Bueno, creo que Cris nos ha dado muchísimos datos que tenemos que tener en cuenta y lo que no se nos ha dicho es este dato, que creo que lo va a saber Vicky, es ¿cuántas organizaciones han participado en sacar adelante esta ILP? Bueno, es difícil ponerlo en números porque han participado más de 900 organizaciones de la sociedad civil organizada y muchos más de 14.000 voluntarios y voluntarias en todo el Estado español para poder sacar adelante una recogida de más de 700.000 firmas. Necesitábamos 500.000 y bueno, ya hemos visto que hemos superado esa cifra y ha sido muy difícil porque era DNI español a pie de calle, no era o no había posibilidad online. Así que nada, muy felices también de la participación que hubo y la entrega en muchos territorios donde estamos bien atravesados por las violencias de la ley de extranjería. ¿En qué momento está ahora la ILP? O sea, la tramitación, porque claro, creo que ha cambiado todo el que haya habido unas elecciones anticipadas. Sí, nosotros ya habíamos conseguido hacer la exposición de motivos en el Congreso de los Diputados y las Diputadas en el mes de mayo y lamentablemente hubo este interruptus electoral y bueno, se está demorando un poco el tema. En la próxima legislatura, que ya está constituida prácticamente, digamos, el Congreso de Diputados y Diputadas, se podría debatir. Pero dependemos mucho de lo que el PSOE, digamos, tenga ganas en esta legislatura y para eso es muy importante que todas las organizaciones y los partidos políticos que nos apoyaron en la recogida de firmas, muy tibia, fue muy tibia la participación, hay que decirlo, pero ahí estuvo, o sea, de la boca para afuera, digamos, los partidos políticos se expresaron a favor de la regularización, que ahora tengan esta misma valentía que están teniendo para hablar de amnistía, de plurilingüismo y de tantas cosas que hemos descubierto que era posible y que se podían hacer en dos semanas. Pues lo mismo con la regularización. Sería bien importante que en esta investidura estuviera en juego también el tema de la regularización, porque es algo que afecta no solo a 500.000 personas, que es lo que estimamos, porque está fuera de los radares de todas las políticas públicas, es muy difícil decir cuántas personas hay sin papeles, o sea, es imposible, nadie levanta la mano y dice yo no tengo papeles, es muy difícil, es muy difícil medir eso, es imposible. ¿Por qué creéis que es importante poner en el centro la cuestión de la regularización extraordinaria de personas? Agüí. Bueno, yo creo que es importante, entre otras cosas, por lo que yo creo que Vicky lo ha señalado, es que el propio Estado tiene mecanismos para generar marcos legislativos cuando quiere, rápidamente, incluso para lo de los pinganillos que se hizo en tres horas, se compraron rápidamente y sin embargo una cuestión como esta, que es que gente, personas que cotizan y que viven en España durante mucho tiempo, tengan el derecho para poder, bueno, tramitar su vida en condiciones, yo creo que eso es muy importante y segundo también es porque hay que, la democracia no se termina solamente en datos macroeconómicos o en lo que pueda decir Puigdemont, lo que pueda decir Sánchez o lo que pueda decir, no sé, Vox, es decir, hay una opinión pública que también se genera a partir de personas subalternas y que exigen derechos y que exigen igualdad y por eso yo creo que primero hay que felicitarse esa iniciativa que se ha llevado a cabo en las condiciones que se han llevado y que los políticos que en su día por una cohesión estratégica apoyaban esto sigan apoyándolo y es una pena porque a mí me ha pasado en el Parlamento de Cataluña cuando íbamos a negociar el tema de la reparación por la esclavitud, hay una convocatoria electoral, todo el mundo se levanta y se van y se queda allí, ¿no? Es decir, ahora hay una convocatoria electoral en junio y resulta que la gente que está negociando la regularización dice pues que yo tengo que hacer campaña, entonces, pero dentro de esas muchas personas hay mucha gente que vota a esa gente, muchísima gente en Madrid, por ejemplo, ha votado a, inmigrantes han votado a Isabel Díaz Ayuso y luego las generales han votado a Pedro Sánchez, con lo cual ambos políticos tienen que tener en cuenta que esa regularización es muy importante para gente que vive en su ciudad y que además les ha votado. ¿Cómo defendéis los ataques que se dan, por ejemplo, en cuestiones cuando los políticos y la gente que está en política hace un argumento anti-inmigración hablando de datos económicos y de la economía del país, ¿no? Porque esto es muy real y es una de las cosas principales que dice la política anti-inmigratoria, ¿no? Que un del país, ¿no? ¿Cómo defendéis eso? Bueno, yo creo que ese es un discurso de la ficción, ¿no? Porque el sistema capitalista del Estado español no tiene razón per se si la mano de obra migrante, ¿no? Entonces, al final, la extrema derecha utiliza muy bien ese argumentario para llegar a los suyos, ¿no? Desde un discurso absolutamente muchas veces falso, ¿no? Porque precisamente quienes más se benefician de la migración son las clases que defiende la extrema derecha, precisamente, ¿no? Y yo creo que muchas de las resistencias respecto de la regularización tienen mucho que ver con que al final este movimiento, que yo creo que es un movimiento que hay que poner en valor porque es verdad que hay una tradición de luchas antirracistas, o sea, el antirracismo no es una cosa que haya nacido hace relativamente poco, pero creo que lo que ha conseguido la regularización ya es algo inédito y que hay que poner en valor. Pero bueno, al final, lo más importante de todo esto es que viene a señalar un problema estructural, ¿no? Y que es una desigualdad. Hablamos de derechos al final, ¿no? De derechos políticos, de derechos sociales, de derechos humanos, ¿no? Y de derechos fundamentales. Y que al final sí que es verdad que la mirada que tiene la regularización podría decirse que es una mirada cortoplacista en el sentido de que, bueno, pues al final se está proponiendo la regularización de más de medio millón de personas que están ya en situación administrativa irregular, pero sigue, ¿no? Todo el mecanismo de deshumanización, de creación de sujetos con una situación administrativa irregular que van a seguir llegando y que, por lo tanto, que cuando lleguen van a estar todavía en situación administrativa irregular, ¿no? Por lo tanto, creo que al final se pone sobre la mesa un debate que es fundamental, pero que hay que ir más allá, ¿no? Y ese ir más allá implica señalar que vivimos en un sistema que considera que hay personas que no tienen que tener derechos, ¿no? Y por eso estamos aquí, ¿no? Hablando de esto. Sí. ¿Cómo crees que podría, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para rebatir eso, precisamente, ¿no? ¿Cómo beneficiar a las trabajadoras migrantes como a todo el mundo, vaya? Sí, bueno, primero que todo yo también me sumo a las palabras respecto de la campaña de regularización ya. Yo creo que es una cosa que nos ha empoderado a la población migrante y racializada, ha puesto a la persona migrante como un sujeto político capaz de producir cambios sociales y yo creo que eso nos ha beneficiado al conjunto de las distintas comunidades y pueblos racializados. Yo creo que, sobre todo, respondiendo a tu pregunta, es importante como situar toda esta situación de la necesidad de regularizar a personas migrantes en un contexto más global, ¿no? O sea, salirnos como de mirar, de que España se mire constantemente el ombligo y entender que el fenómeno de la migración, que por muchas veces que se dice, a veces parece que no nos queda claro, que el fenómeno de la migración es muy complejo, es un fenómeno sociológico histórico que siempre ha estado allí, o sea, va de la mano del propio nacimiento de la humanidad. De hecho, según las estadísticas, en 2022 había 281 millones de personas migrantes internacionales, es decir, moviéndose de un país a otro. Este es un fenómeno que está allí. Pretender ignorarlo es actuar de forma poco inteligente, ¿no? O sea, tenemos que enfrentarlo y la manera de enfrentarlo en este momento a nivel del Estado español es llevando adelante un proceso de regularización que permita que medio millón de personas más o menos puedan, primero, acceder a derechos básicos en igualdad de condiciones que el resto de la población autóctona o nacionalizada, y segundo, contribuir también de manera directa, ¿no? A través de impuestos directos a la riqueza del país en el que viven, en el que estudian, en el que trabajan, en el que se enamoran, en el que construyen relaciones personales. Porque al final a quien beneficia la migración de personas de forma, vamos, que no estén regularizadas, beneficia a los empresarios. Es que al final... Y a la economía sufre emergida y a... Exacto. ¿Quién es el beneficiario último de la migración irregular? Son las empresas privadas que, gracias a esta migración que está irregularizada, puede explotar, puede pagar bajos sueldos, puede pedir horas extras extenuantes. Esa es la real ventaja que se está obteniendo aquí, ¿no? La ventaja que están obteniendo las empresas privadas, porque aquí no se está beneficiando el Estado, precisamente, ni tampoco se está beneficiando a la población migrante racializada. Cuando escuchamos este discurso de que a las personas migrantes les conviene no tener un contrato laboral porque pueden no cumplir con ciertas obligaciones, lo que están olvidando es que esas personas también no pueden acceder a un montón de derechos a los que sí podrían acceder si estuviesen regularizados. Hay... Ay, perdón. Hablar, habla. Hay... Sobre lo que decía Paula, que es importante, o sea, el fenómeno de la migración, como le llaman, porque somos un fenómeno, últimamente nos hemos convertido en algo así, que es la vida misma, ¿no? Y es cómo se ha trasladado todo. Nosotras tenemos una canción, un himno, que es el himno de regularización, que lo hicimos en Barcelona con los compañeros de Top Manta, con compañeros músicos y todo, y hablamos justamente de la música, ¿no? ¿Qué sería de la música si no nos hubiésemos movido? ¿Qué sería del arte? ¿Qué sería del mundo, no? O sea, hoy por hoy, cuando vemos que la gente está tan multicultural y tan internacionalizada que come cunoa y que come tantas cosas de otros lugares, o sea, preguntarse un poquitito de dónde vienen, ¿no? Porque ese tránsito de las mercaderías, de las mercancías es más fácil que el de las personas. Y por qué la migración existe y por qué la migración existe, puede ser con derechos o sin derechos. El trabajo sexual puede ser con derechos o sin derechos. El tema es, ¿a quién le interesa que sea sin derechos, no? ¿Quién se beneficia de eso? Y hablamos de, como hablo como cuidadora también, ¿no? De haber trabajado más de 12 años en el cuidado de personas y no haber podido cobrar una indemnización cuando me fui, ¿no? Y no haber empezado a cotizar, digamos, para una jubilación, porque nosotros las personas migrantes también envejecemos, aunque no parezcamos porque somos muy lozanas. Pero sí, envejecemos y tenemos derecho a una jubilación y tenemos derecho a un montón de cosas. Y ese aporte que hacemos a diario con el 21% para financiar la educación, para financiar la salud pública, no es un regalo. No es un regalo cuando nos dicen, cuando vamos a la salud pública a atendernos, ¿no? Y nos dicen, ustedes vienen aquí y quieren usar como si uno fuese un spa, ¿no? La seguridad, o sea, la salud fuese un spa. Yo no elijo tener un cáncer, ¿no? Esto que se está dando en la salud pública de delatar, ¿no? Está pasando en algunas autonomías en donde están pidiendo a los hospitales que delaten a las personas que están empadronadas más de una en un domicilio, etcétera. Este tipo de violación beneficia, como decía Paula, a un sector minoritario, ¿no? De poder, a un monopolio, digamos, también de poder, pero también a pequeñas familias que creen y que replican ese discurso, ¿no? Porque el trabajo interna del hogar y los cuidados, en muchos casos creen que le hacen un favor a la persona, ¿no? Dándole casa, cuando en realidad trabajan de lunes a lunes, ¿no? Y en esto hay un gran compromiso de los sindicatos que debería realmente haberse implicado en esta lucha de las trabajadoras sociales desde hace mucho. Digo, los sindicatos del poder, ¿no? Los sindicatos que, bueno, que tienen grandes influencias en el Ministerio de Trabajo, etcétera. Y con la regularización lo mismo. Porque la regularización, hablamos de cotización. Yo, recién cuando Abui decía, ¿no? Que somos personas que votamos, ¿no? Las personas que, para explicar, una persona que no tiene papeles, que no está regularizada, no puede acceder a derechos básicos, mucho menos a derechos civiles. La gente que no tiene papeles no puede ni votar e incluso la gente que tiene papeles muchas veces tampoco puede votar. Entonces... Justo estamos viendo los datos de las personas en situación irregular y las personas en situación regular y, bueno, pues vemos el porcentaje. Yo quería decir que una de las cosas por las cuales el movimiento panafricanista apoya esta iniciativa y la apoyó y la apoyará es porque, a diferencia de otras iniciativas que tienen más hegemónicas, esta tiene un discurso político. Nosotros tenemos que elaborar un discurso político. No decir que los inmigrantes, pobrecitos, no sé qué, porque todo eso es lo que precisamente abona la cuestión de fondo de lo que está comentando ella y lo que comenta ella. Es el colonialismo, la colonialidad. O sea, hay unas relaciones coloniales, las personas, cuando una persona va al mostrador de un hospital y le dicen que lo que ella estaba diciendo es porque la lógica colonial es que hay un estado, que es Europa, que tiene que explotar a todo el mundo. Hemos visto lo que ha pasado en Francia, lo que está pasando en África con Níger, uranio y los demás. Si no robamos el uranio de Níger, la Torre Iferno se ilumina. Entonces, de eso decir el movimiento emigrante tiene que elaborar un discurso. Este lo ha hecho un discurso que sea político, no folclórico. No vamos a comer cuscús, tomar tambores y todo eso, porque eso... Bueno, eso ya está bo pasado. Pero esa es la lógica en la que todavía se sigue y entonces la lógica política obliga a que si nosotros no le damos los derechos a la gente que está ahora, los que vengan tampoco los va a tener. Pero esa pelea que se ha hecho, una iniciativa que se ha llevado a cabo como esta para conseguir que se tengan derechos, incluye todos los derechos. No solamente el derecho a tocar tambores, que sí, pero el derecho también a votar, a ser votado o, por ejemplo, el hecho de que yo esto lo expongo en mi último libro, el hecho de que las señoras del sector doméstico, que durante siglos han estado trabajando como esclavas y ahora como inmigrantes, antes como coloniales, y resulta que cuando llega un cambio político en España, a estas señoras nadie les ha dado mejores condiciones sociales, ni mejores contratos, ni mejor... Justo hemos estado hablando de ello en uno de los programas. Claro, pero resulta que bajo estas señoras se argumentan todos los discursos de libertad, feminismo, igualdad y todo lo que tú quieras, pero no para las que están en la parada del bus, que son de Perú, Ecuador y Senegal, para esas no. Y entonces los hijos de esas señoras hacen su máster, ¿dónde? No en la Complutense, en el Favro, sino en Latin King. Entonces hay un problema que va más allá de que la gente coma cuscús y toque tambores. Justo iba a incidir en lo que acaba de comentar Abui, que yo creo que, por complementar lo que decía Paula, en migraciones ha habido toda la historia, pero es muy importante que todo este debate y todo lo que estemos hablando lo encuadremos dentro de un marco, que es el marco que acabamos de poner ahora, que estamos aquí hablando de migraciones poscoloniales. Es decir, que el sujeto migrante de hoy no lo es porque quiere, sino lo es por unas consecuencias, y esas causas tienen que ver con cómo las metrópolis europeas se han comportado con los países del sur global. Entonces, ya no es una cuestión, como decía Abui, de caritativa, ni es que es una cuestión de reparación histórica, de justicia social. Entonces, bueno, es muy importante que siempre tengamos en cuenta que al final no se nos está haciendo un favor, como mínimo se está haciendo justicia. Y luego, en ese sentido también, precisamente porque estamos hablando de un sistema que es profundamente colonial y racial, la regularización es una decisión política. Es una decisión política y lo estamos viendo, como hay otras cuestiones que parecen imposibles y llevamos debatiendo sobre la inconstitucionalidad de la amnistía semanas, meses, sin embargo, algo que sí se ha hecho con determinados gobiernos de ambos, de derechas y de socialdemócratas, de repente se nos dice que no hay lo suficiente, el marco legislativo para hacerlo, cuando es una cuestión de decisión política. Entonces, yo creo que aquí la izquierda tiene que ser coherente con sus principios y con su discurso e ir hasta al final con una regularización ya, porque si no, todos esos postulados antirracistas que están ahora, que son casi moda, pues se van a quedar en, perdona la metáfora, pero se van a quedar en papel mojado. Y luego también es importante tener en cuenta que precisamente porque estamos en un sistema absolutamente colonial, la regularización no viene a resolver el racismo, ni acabar con esas trabas que estábamos comentando, porque todos sabemos, o sea, las temporeras marroquíes no vienen de ilegales, no vienen en situación administrativa irregular, vienen a través de tratados coloniales que tiene España con Marruecos, que luego las tienen explotadas y así podemos, se ha hablado aquí del sector de cuidados, pero bueno, que al final estamos tocando una raíz más profunda. ¿Qué medidas hay que tomar más allá? O sea, lo tenía apuntado para decirlo como al final, pero el pueblo gitano llevamos aquí 600 años, somos de origen migrante indio y todavía no se nos ve como españoles a pesar de que lo español sin lo gitano no es nada, entonces, ¿qué más allá? Porque esto a mí me da mucho miedo, lo hablo siempre con Jason García, bueno, con todos vosotros, ¿no? ¿Qué medidas más allá? El marco legal es lo que hablábamos, ¿no? Un poco, el marco legal puede legitimar la explotación, la explotación colonial, puede legitimar incluso el machismo, el racismo, puede legitimarlo si el marco legal tal cual está, ¿no? Como decíamos, desde este orden colonial de fronteras, pero también de fronteras adentro, ¿no? Las fronteras las vemos en las plazas y en las puertas de los metros todas las mañanas, como decías en la cola del bus, ¿no? Las señoras, o sea, a ninguna persona negra no les, o sea, es que, a ver, una persona blanca, yo siempre les pregunto si les revisan la mochila en el metro, ¿no? Y cuántas violaciones, ¿no? A esa integridad de las personas por ser racializadas, revisarle el bolso, pedirle la documentación, preguntar si tiene el ticket, ¿no? Dando por hecho ya que algo habrá hecho. Entonces, a veces el marco legal legitima todas esas violencias. No solo es la ley, es arrebatarle el discurso a la ultraderecha, tener la valentía suficiente para arrebatarle. Mira, estábamos bien, ahora estoy viendo exactamente, esto pasó hace una semana en Barcelona y este chico estaba abajo del metro, lo hacen subir y lo golpean entre cuatro agentes. Lo que suele suceder y que se ha normalizado es ver estas imágenes sin que la gente intervenga, ¿no? Porque también hay otro marco legal que es legitimador de esta violencia racista que es la ley Mordaza. Que este gobierno tampoco tuvo la valentía, ¿no? De derogar que estaba dentro del proceso, no, estaba dentro de las promesas electorales. Yo creo que habría que hacer una quita de puntos, ¿no? A los partidos políticos por todas las promesas incumplidas. Pero la ley Mordaza legitima esta violencia porque la gente tiene miedo incluso a filmar, tiene miedo a participar, a intervenir en esas redadas. Y es arrebatarle el discurso. Es decir, si la izquierda realmente, como decía Josep, aprovecha este momento histórico, no solo de regularizar, sino de replantearse, ¿por qué hay una ley de extranjería? ¿Por qué somos unos tratados como si fuésemos perros caniches y otros como si fuésemos Doberman, ¿no? Entonces esto es un poquitito lo que realmente tendría que empezar a asumir la izquierda. Que el antirracismo es político y que es una decisión que tiene que adoptar. Si no, siempre va a seguir corriendo detrás de este temor que tiene a que la ultraderecha, a que le quiten votos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora no se está hablando de migración. Es más, todos los partidos políticos que nos apoyaron durante el proceso de la ILP regularización, que fue absolutamente a pulmón, que fue en sectores donde realmente los compañeros de Huelva lo pasaron muy mal, las compañeras de Murcia, y aquí decirlo, las compañeras de Murcia, las compañeras de Andalucía en general, lo han pasado muy mal en la calle. Y nosotros le decíamos esto a la izquierda. Cuando nos reuníamos con los partidos políticos le decíamos, ustedes lo tienen muy mal, van a tener que pelear mucho. Y no nos escucharon, ¿no? Porque en la calle estábamos nosotros y Vox. Durante un año, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo ha sido, os quería preguntar, me interesa mucho, es muy chismes, cómo ha sido el acercamiento y la comunicación con los partidos para llevar a cabo la regularización y cómo es ver que en el gobierno más progresista de la historia, y esta frase, lo digo con sorna porque se dice todo el rato, han seguido muriendo personas en el Mediterráneo, han seguido pasando cosas como las que vemos en el vídeo, ¿cómo es vivir esto? Yo creo que los partidos, bueno, a veces nosotros tenemos una idea bastante idílica de lo que son los partidos políticos, pero yo creo que si Yolanda Díaz hubiese puesto el mismo interés en acabar con Mr. Proper, por el beso de la Jenny, la futbolista, que en esto, el mismo interés, el 0,5%, no el 10%, el 1% en eso, que bien hecho está, por supuesto, pero si hubiésemos puesto el 1%, ya no digo el 50%, quizás porque, claro, la Constitución española faculta a los partidos como parte de la estructura del Estado, los partidos no son gente que anda por ahí y aterrizan, la Constitución dice que es una democracia partidista, con lo cual, cuando tienen voluntad, se nota, y se ha notado en este tema del beso, como en dos días Mr. Proper y todo esto se ha terminado, pero una cuestión como esta que tiene que ver la matanza el año pasado de 70 personas en la Melilla, no sé si nos acordamos, toda la gente de la Ampedusa, toda la gente que tú has dicho que muere, y eso sigue sucediendo al margen de toda la vulneración de derechos de gente que no llega a morir, entonces, en un gobierno que supone, como tú has dicho, el más progresista de la historia, ¿qué más tiene que pasar? Pues tiene que pasar que ellos perciban de que no tienen el voto migrante cautivo, porque participan de la idea de que todos nosotros, de entrada todos son de izquierdas, y que hagan lo que hagan, no va a pasar nada, pero yo creo que la voluntad política tiene que existir, porque en otras cosas, como estoy señalando el tema del fútbol, porque es un deporte que me gusta... Es que creo que no lo tienen tan fácil, o sea, que son payas, que son blancas, que lo entiendo, pero no creas que lo tengan más fácil, que no van a caer así como ha sido, o sea, creo que la lucha no ha sido tan fácil. Yo quería complementar que, bueno, el tema de lo que se ha dicho del tema de los partidos de izquierda, es que el punto aquí es que la izquierda ha asumido determinados conceptos de la lucha antirracista, como que ha asumido parte del marco discursivo del antirracismo, pero eso no ha ido acompañado de un actuar antirracista propiamente tal, entre otras cosas porque como que el racismo y el antirracismo es algo que está de moda, como que ahora decir soy antirracista es como decir soy feminista, soy pro-LGTB, entonces han asumido parte de ese marco discursivo, parte porque no todo, no han asumido la parte del colonialismo, por ejemplo, pero no lo han acompañado de un actuar antirracista, es decir, si de verdad eres un partido antirracista cuando ocurre la masacre de Melilla, renuncias a un gobierno que está avalando esa masacre, no sigues ahí sentado en esa silla recibiendo ese sueldo de ese gobierno que es responsable político último de esa masacre, entonces yo veo mucho discurso por parte de los partidos políticos de izquierda, pero no un accionar, y eso está derechamente vinculado con el tema de que no terminan de ver el racismo como un sistema mayor de opresión, o sea, para los partidos de izquierda el sistema de opresión por antonomasia es la clase, se han abierto un poco más a admitir que el patriarcado también es un sistema de opresión, pero el racismo no lo terminan de ver, y el racismo, y esto yo lo comparto, que es lo que dice la teoría de colonial, es un sistema mayor de opresión que incluso ordena los otros sistemas de opresión, y eso no lo terminan de ver, y yo creo que ahí radica en parte, no del todo en parte, el problema que tenemos con una izquierda que de la boca para afuera es antirracista, pero luego cuando llega el momento de actuar no lo demuestran. Sí, un poquito por resumir, yo creo que al final es una cuestión estética, absolutamente, porque cuando preguntaste qué se debería hacer, yo sé lo que no deberían hacer, que es todo lo que están haciendo, y tiene mucho que ver con que no nos consideran sujetos políticos, y como decía Paula, para ellos la cuestión racial no es una prioridad, y eso en realidad dice mucho de ellos, porque les ubica, dice cuál es el lugar de enunciación que tienen, y por eso cuando al principio, en el año 2017, que hubo este resurgir del antirracismo, y se hablaba mucho de la izquierda blanca y euroblanca, y había inquietud dentro de esas izquierdas, yo creo que esa inquietud respondía al verse en un lugar en el que no están acostumbrados, y es al verse señalados por quienes se consideran oprimidos también por estructuras en las que no nos vemos reflejados. ¿Qué no deberían hacer? Pues como no nos consideran sujetos políticos, lo que no puede hacer la izquierda institucionalizada es, por ejemplo, recurrir a los movimientos antirracistas para crear marcos legislativos, y luego vaciarlos absolutamente de contenido y vender eso de caras hacia afuera como normas o como leyes o como políticas antirracistas, y como bien se ha dicho aquí, no se puede gestionar una matanza de las peores, yo creo que ha sido, lo dijo el compañero de la Asociación Marroquia de Derechos Humanos, la peor matanza ocurrida en suelo europeo, porque sucedió en España, y lo único que se hizo aquí fue posicionamientos timoratos a cambio de, por ejemplo, una cuestión tan ínfima como fue la reprobación de Marlaska, no salió adelante porque se priorizaron otras cuestiones políticas, y es ahí donde hay que poner la llaga, por eso ya hablaba antes de la coherencia, es que tampoco hay un análisis por parte de la izquierda respecto de cuál es su lugar, cuál es su rol en todo esto del racismo. Hay un peloteo, yo creo, también, no sé si lo ven ustedes, Josep, porque nosotros cuando estuvimos en la tancada migrante, en el encierro migrante, en 2018, interpelábamos, a ver, desde los movimientos antirracistas no nos interesa cuestionar tanto a las derechas porque lo están haciendo súper bien, es más, algún día habría que entregarles un premio porque lo están haciendo magníficamente, si uno tuviera un resto pues le daría un premio a la derecha, pero a la izquierda es a quien tenemos que interpelar y cuando interpelamos a la izquierda se sienten muy incómodos, dicen, pero yo no, yo tengo un amigo negro, yo soy, yo he participado, nosotros queremos hacer, queremos incluirnos, o sea, hablan de la integración, la palabra integración es un tema supremacista que realmente se lo tienen que revisar muchísimo, ahora hablan un poco más de inclusión, etc., pero todo ha sido un trabajo de interpelación de los movimientos sociales migrantes que como decía Josep, no son del 2010, bueno, nosotros nos conformamos con un movimiento en la pandemia, que nos veíamos por los cuadraditos y empezamos a ponernos cara que fue durante la pandemia, ¿no? Pero realmente el trabajo viene de hace mucho, ¿no? O sea, con la sanción, ya cuando sale la ley de extranjería, los movimientos en Andalucía, los trabajadores, los jornaleros se manifiestan, o sea, hay movimientos, hay levantamientos, hay encierros en las iglesias, hay movilización, esto no es de ahora, siempre nos hemos resistido, siempre ha existido este proceso de resistencia, no es que estamos pidiendo, es que estamos exigiendo, porque es un trabajo nuestro, ese trabajo de interpelación también nos deja fuera muchas veces de muchas discusiones y se apropia, ¿no? Que era un poco lo que decía Paula, se apropia del discurso del antirracismo, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros estamos haciendo cosas por el antirracismo, estamos haciendo reformas pequeñas, estamos haciendo reformas encubiertas. ¿Qué es lo que hizo el señor Escribá el año pasado? En vez de sentarse a hablar con un movimiento que estábamos en la calle, el señor estuvo atrincherado detrás de su escritorio, ¿no? Intentando ver cómo le cuesta más caro al Estado regularizar a las personas, porque todas estas reformas que sacó adelante el año pasado el gobierno del PSOE y Podemos, ahora sumar, bueno, es un poco raro también situar cómo está el gobierno en este momento, pero todas esas reformas costaron mucho dinero. La ILP no solo no costó dinero, sino que nos costó dinero, salud, tiempo, esfuerzo, sacrificio, hicimos un trabajo que no hicieron los políticos. Entonces, ahora está en el Congreso, ahora tienen la obligación de debatirlo y ahora el PSOE tiene la oportunidad histórica de votar a favor por una regularización. Después ya veremos cómo le encendemos con gasolina la ley de extranjería, ¿no? Pero ahora está este trabajo hecho a pie de calle y costó mucho. Una pregunta, ¿sabéis lo que piensa ahora mismo la gente de la calle sobre la regularización y las personas migrantes? Alguito. Alguito. Pues mi compañera Cristina Moyano, que es la mejor reportera del planeta, se ha ido a la calle a preguntar, a ver qué nos cuenta. Hola Silvia, espero que estéis todas genial. Yo por mi parte vuelvo de las vacaciones más feliz que unas castañuelas, pero he de reconoceros que tenía ganas de salir a la calle para conocer la opinión pública sobre un tema muy candente, la inmigración. ¿Hasta dónde llega la solidaridad y la empatía? ¿Cree que los inmigrantes reciben un trato justo y humano cuando llegan a los países de acogida? Generalmente no. No. Claramente es bastante desolador. La mayoría de las veces creo que no. Depende de qué tipo de inmigrantes. Porque lo que viene a trabajar y a sacarse adelante su vida para mejorarla me parece genial, pero los que viene a delinquir y otras cosas, pues no. Creo que debería ser mucho más considerados con ellos, ya que los españoles en su época también inmigramos. ¿Y cree que la inmigración trae más cosas positivas o negativas al conjunto de un país? ¿Positivas? Bueno, pues como hay, nace tan poco niño yo, tan poco niño nace y ellos tienen tanta cosilla. No hay nada negativo en que haya inmigración. El mundo es movimiento, es inmigración. Los, las, les dirigentes se les ha quedado grande. Bueno, yo creo que la inmigración es necesaria. En países en los que la tasa de crecimiento es tan baja como la que hay en España y en Europa, necesitamos absolutamente mano de obra si queremos mantener el crecimiento y la actividad. Bueno, es que nadie es dueño de nada. Es que el problema es las naciones que pensamos que son parcelas de cada uno de nosotros y los humanos nos hemos equivocado. Hemos creado un mundo absurdo. ¿Piensa que detrás de la problemática de inmigración hay un problema encubierto de racismo o clasismo? Hombre, claro que sí. Sí, hay muchísimas diferencias. Hay muchísimo racismo, clasismo, por supuesto, se ha visto con Ucrania. Pero yo creo que más bien es miedo a lo desconocido o a perder hasta cierto punto el status quo del país. Dependiendo de dónde es, es inmigrante o es extranjero. Al final, a la semana derecha, pienso yo, que siempre está fomentando ese racismo, culpando siempre, pienso yo, a las víctimas. Si comete un crimen un inmigrante, pues habla mucho más que si lo comete alguien de nacionalidad española. Y sobre lo que está pasando en Lampedusa, ¿qué opinión tiene? ¿Habría que devolver a estos inmigrantes después de la travesía que han atravesado? No, nunca. ¿No se puede tirar la gente a la basura como si fuera nada? Bastante desgracia tienen que emigrar para poder comer. Parece que lo más evidente sería que no fuera necesario el que salieran de sus países, pero ahí estamos hablando de dos o tres generaciones de trabajo para evitar eso. Yo creo que la problemática es que mucha gente necesita salir de sus países, eso en principio es lo que habría que arreglar. ¿Y cree que los inmigrantes deberían adaptarse a los valores del país o cada uno es libre de procesar su cultura allá donde vaya? No, yo pienso que cuando vas para cada país o para otros países tenés que intentar por lo menos seguir la tendencia del país. Todo lo que entre dentro de respetar los derechos humanos, por ejemplo en África la hablación del crítoris y todo esto, a las niñas no estoy de acuerdo con ello. Es un tema de libertad y de respeto, tú puedes profesar tu cultura siempre que respetas la contraria. Hay un dicho muy viejo que dice, a donde fueres haz lo que vieres. ¿Y piensas que España debería conceder más solicitudes de asilo? Por supuesto que sí, si lo importante es ayudar a las personas. No creo, estamos bien. Sí, yo creo que sí, además es necesario como digo, ¿no? Creo que se deberían de pringar otros países más que España. Yo estoy casada con un mexicano y la inmigración es maravillosa. Bueno equipo, no sabemos cuánto de representativas serán estas opiniones, pero parece que hoy ha ganado la empatía. Nos vemos en el programa que viene. ¡Chao! Bueno, ha ganado la empatía. Vaya pedazo de reportera. ¡Qué tremenda! No sé, me he quedado sin palabras, creo que comentéis el vídeo de Cristina. Ha tenido suerte, más suerte que en la recogida por lo menos. En la recogida nos preguntaban, ¿pero ustedes quieren papeles para todos, todos, todos? ¿También para los que roban? Y digo, no, eso ya tienen, están todos en la Moncloa. A ver, por favor señora, no se ponga nerviosa. Usted va a firmar aquí para gente que no tiene acceso a derechos como la salud, etc. Es muy importante esta encuesta en Madrid, sobre todo porque no se vio reflejado tanto como en otros territorios donde la gente firmaba casi sin, ¿sabes? Pero es verdad que en un territorio como Madrid, donde realmente el fascismo está tan a flor de piel, ¿no? Que la gente diga esto, a mí me sorprende bien. Estadísticamente, o sea, lo que hemos visto es una afición, ¿no? Es verdad, es un gran montaje. No he encontrado testimonios en contra, ¿eh? Claro, pero es que yo recuerdo que hicimos un reportaje en el año 2017 sobre islamofobia en Sol y casualmente nadie era islamófobo. Nadie era islamófobo. Éramos dos moros los que íbamos preguntando, quizás tuviera que ver también. Pero no sé si se habéis dado cuenta que cuando rascaba un poco Cristina, pues bueno, dar papeles te los puedo dar. Que otros países también se repringen, claro. Que te los doy yo, pero luego cuando profundizaba un poquito en la cuestión de… y su cultura, o tal, entonces ya ahí ya un poco cuesta más, ¿no? Que se adapten allí donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Como si fuese una cosa, una dicotomía, ¿no? Esto refleja mucho también el bien decir, ¿no? Es lo que se espera que yo diga ante una pregunta como esta. Me lo pregunta además una chica racializada. No quiero resultar violenta. Pero es que luego, claro, esas mismas personas ejercen muchas veces violencia racista de distintas formas sobre personas racializadas. Entonces yo creo que sí que muy representativo no es. Ahora bien, sí me recordó una encuesta de More in Common, que lo cita un informe que saca por causa, que dice que un 70% de las personas encuestadas estarían a favor de un proceso de regularización. Entonces, claro, no sé también cómo esto calza con las situaciones de racismo que se viven constantemente en distintos ámbitos. Pero ahí están, ¿no? Ahí están esas personas dando su opinión y ahí están otras personas que respondieron a esa encuesta diciendo que estaban de acuerdo con alguna de esas personas. Es que en realidad, en realidad, no me sorprende porque yo creo que hay gente muy solidaria y si no, no se habría conseguido todas esas firmas, ¿no? Eso para empezar, pero hay una cuestión que tiene que ver con hacia dónde están derivando ya no la sociedad, sino las esferas políticas, y ya no estoy hablando de España, sino de la Unión Europea. Y están yendo hacia discursos cada vez más racistas, hacia postulados absolutamente de extrema derecha, de firmas de pactos migratorios donde los países terceros, países de África, están ejerciendo todo tipo de violencia para que las personas dejen de llegar o directamente para que se las mate en el agua. Y ahora se está incluso poniendo en duda el pacto sobre las personas refugiadas, ¿no? Esta mañana decía una mandataria de Reino Unido que era eso de dar asilo a cualquier persona que dijera que es homosexual y que estaba huyendo de su país, ¿no? Eso no podía ser. Pues claro, es que la sociedad muchas veces va en la dirección opuesta de sus mandatarios, pero claro, luego tenemos mayorías absolutas en Madrid, ¿no? De la extrema derecha. Pues será que hemos cogido a la gente que no ha votado a la extrema derecha. Y eran los que firmaron la ILP. Aunque en el reportaje, que por cierto está bien hecho, no aparezcan los votantes supuestos de Vox y la extrema derecha, tiene un valor porque los medios generan opinión, no solo informan, generan opinión. Y ese tipo de reportajes genera que haya gente y diga, oye, pues yo pienso así, ¿no? O generan esa idea, igual que todo lo que dice el compañero de la opinión pública que se ha extendido, porque han ganado el relato del miedo y todo, también se ha creado. Eso antes no era así, eso se crea, eso se construye y eso se maneja. Y claro, la casualidad es que se crea bajo gobiernos que se supone que están en contra de eso. Bajo el director de televisión española, cuando el director de televisión española decía en Casa América que España no aunque había colonizado a nadie, que los negros habían llegado a América en Twitter en 1550. O sea, todo ese tipo de discursos, cuando nuestros compañeros han llegado al poder, no han hecho nada por cambiar ese tipo de mensaje, sino que lo usan cuando está la derecha en el poder, entonces todo el mundo es antirracista, hay movilizaciones. ¿A qué te refieres cuando dices nuestros compañeros? Bueno, las personas que con Victoria Canalla y con los que estamos aquí hace cinco años andamos en manifestación tirando piedras en las calles y haciendo tal. Bueno, en el caso del ayuntamiento de los ayuntamientos del cambio, Barcelona, Madrid, Coruña, Zaragoza, en Barcelona la gente sigue recogiendo chatarra con su carro en la calle y todo eso, y eso no lo ha puesto Vox ni el PP. Es decir, Vox ha llegado hace poco, antes de la llegada de Vox, estaba el Partido Popular que hizo iniciativas y cuando llegó el primer gobierno, bueno, que estaba nuestra amiga Rita Bosajo de diputada en el Parlamento de los Diputados, no estaba Vox, tenía mayoría absoluta con el PNV y la ley contra el racismo que se iba a hacer famosa nunca se hizo, incluso las personas que dijeron que iban a hacer esa ley nunca la hicieron, sin embargo se hizo leyes para los perros, para gente en Júpiter, bueno, en fin, una serie de iniciativas. A ver, a ver, que no pasa nada, o sea, que no hay que desmerecer otras luchas que lo han conseguido para defender la nuestra. No, 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 lo que estamos haciendo es introducir un discurso político, y el discurso político es crítico. Estoy totalmente de acuerdo, pero que me parece bien que... Sí, pero mal de muchos consuelo de Guinea no es, porque haya mal en Guinea y haya mal en España no significa que el mal sea bueno, hay que señalar dónde está el problema. No, 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 no estaba diciendo eso, pero... No, lo que pasa es que, por ejemplo, hay oportunidades históricas, yo creo, que a veces hemos sabido perder. Sí, está justamente la MIM, que, o sea, el video de Esenciales, que luego le vamos a entrevistar. A todas las personas que sean individuales, que sean organizaciones, a participar, a acompañarnos en esta iniciativa tan digno. Necesitamos 500.000 firmas para 500.000 personas. El día que lanzamos la... Lanzó Esenciales, en realidad, la MIM es portavoz del Sindicato Popular de Vendores Ambulantes, también lo vemos hoy en el programa, y es uno de los portavoces de regularización, ya porque es uno de los sectores también muy atravesados por la ley de extranjería, y en Barcelona particularmente, y también durante gobiernos progresistas, hemos visto como nunca acabó esa persecución tampoco a ellos. Sin embargo, para no hacer hincapié solo en eso, ellos durante la pandemia estuvieron cosiendo mascarillas, estuvieron con una red de alimentos en el barrio, que no era solo para los manteros, sino para las vecinas y los vecinos, se gastaron un premio que tenían, y mientras tanto estábamos formando regularización ya. Entonces, ¿por qué es importante que estos sectores sean los que estén a la cabeza del movimiento de regularización ya? Porque estamos cansadas de gente de las ONG, estamos hartas de la gente de las ONG, e incluso funcionarias de ONG, que creen que la sigue atravesando la ley de extranjería. No, no, ya no. O sea, ya las ONG en este lugar quedaron muy atrás. De hecho, tuvieron la oportunidad histórica también de participar mucho más activamente. Nosotras hubiésemos terminado de recoger las firmas en septiembre del año pasado. Sin embargo, la gente se tomó vacaciones, hubo mucha gente que no, obviamente, y lo hemos demostrado porque en agosto subieron muchísimo las firmas en muchos territorios donde la gente iba de vacaciones, las agarramos en la playa, en Canarias, hemos viajado a Canarias, las compañeras de Canarias han estado súper activas. Son lugares donde están muy atravesados. Y no hemos visto que hubiese retrocedido esa violencia policial en los momentos en que las izquierdas han estado en el poder. Entonces, sí que es importante interpelarse. Es eso, ¿no? No es solo decir yo soy antirracista, yo me compro una camiseta en top manta, ¿no? Sino, es decir, realmente, en este momento se puede hacer una investidura de gobierno. Hay cosas que deberían estar como condicionantes. No podemos permitir que en una ciudad refugio se persigan los manteros, se les partan las piernas. No podemos permitir que en esa misma ciudad refugio haya tanta gente en situación de calle y toda migrante que el servicio de atención al inmigrante y al asilado no tenga ya servicio jurídico gratuito como lo supo tener. Que haya fondos europeos que no van a migración, sino a Frontex. Y esto es lo que hay que cuestionar, ¿no? Cómo estas pequeñas... Porque todas tienen... Cuando decía lo de la tancada, decía... Nosotras interpelamos a esos partidos políticos que se venían a reunir con nosotros en el encierro que estábamos llevando adelante. Y les decíamos, acá hay 10 puntos. ¿Con cuál están de acuerdo? ¿Con cuál no? Es que esto no es mi competencia, esto no. Por eso hablaba del peloteo, ¿no? O sea, no, porque esto sería de extranjería. Bueno, ahora ya están en el poder. Ahora están las dos izquierdas, ¿no? Supuestamente una de ellas es izquierda. La otra ya hemos visto que no. Con la masacre en Melilla, con las deportaciones de menores en Ceuta, estamos viendo que el PSOE no es la izquierda. Y no lo va a ser nunca. Ya es un partido que tiene varones, por favor. Yo creo que cuando decimos, cuando incidimos tanto en la izquierda, no es porque nos guste ensañarnos con la izquierda. Lo que decía Sadri Giari de que la izquierda, precisamente, por ser nuestra aliada, es la que más le exigimos y la que más le criticamos. Por ser nuestra aliada. ¿Qué tipo es nuestro aliado? Nuestra potencial aliada. Nuestra potencial aliada. No, 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 me parece correctísimo el apunte. Por ser nuestra potencial aliada, es precisamente a quien más le exigimos y a quien más miramos de reojo. Exacto. Porque, bueno, sé quién mira lo que estamos hablando aquí. Yo recuerdo siempre una conversación con los compañeros del Sindicato Mantero de Madrid, que cuando les hablas del gobierno de izquierdas que hubo en el Ayuntamiento de Madrid, ellos te dicen, es que la violencia policial que vivimos durante el gobierno de Carmena no tiene nada que envidiarle la violencia policial que hemos vivido todos los años atrás. Y, claro, con todo lo que exponemos, que hemos visto aquí los vídeos de cómo reducían a ese hermano negro no sé cuántos vigilantes. Estamos hablando del perfilamiento racial, que lo hemos tocado aquí otras veces. Estamos hablando aquí de condiciones de semiesclavitud de las personas racializadas. Salirnos también del marco migratorio. Estamos hablando de la segregación del pueblo gitano a nivel educativo, a nivel residencial. Y cuando se nos presenta la oportunidad política de acabar con algunas de las violencias, con algunas de las violencias que llevamos años denunciando, nos dicen, vamos a hacer una ley contra el racismo. Una proposición no de ley. Vamos de cabeza. Todas las organizaciones, con toda nuestra buena fe, algunos confiados, otros ya hemos vivido algunas cosas, y de repente, cuando llevamos meses trabajando un proyecto de ley, pues coge nuestra potencial aliada, lo mete en un cajón y lo encierra. Y no se vuelve a saber más de la ley. Un proceso de consulta a las organizaciones migrantes. Claro, y que eso duró semanas, meses, y hubo gente ahí con todos los recursos que sabemos que hay para trabajar estas cuestiones. Esto se hizo de forma altruista y creyendo en la causa. Y luego, se metió en un cajón, no se volvió a saber nada, hasta que salió no sé qué movida de estos debates. De dos o lo que sea. Y de repente salió esa misma izquierda a decir, oye, queremos trabajar una ley antirracista. No hace falta. Creo que fue lo de Dinesi. Yo ahí quiero romper una lanza en favor de la gente que estamos criticando, porque ¿por qué ocurre eso? Venimos de un proceso, llega el famoso 15M, ¿os acordáis? Donde de repente, todas las luchas migratorias no existían. Habíamos empezado de cero. Y las personas que llegan al poder, lo hacen de la complicidad nuestra. Nosotros no somos unos tipos angelicales, que vamos por allí, los malos son los blancos, y todo eso, lo explica bien Franz Fanon, la complicidad del colono, del colonizado. Y cuando esos colonizados llegan al poder, son los que dicen, guarda ese anteproyecto de ley. Lo dicen ellos mismos. No es que, y digo el punto de vista colonial, es decir, no es que el colono llega a África y secuestra a todos los lleva esclavos. No, hay gente que participa localmente de esa realidad. Entonces, cuando, ¿qué dice Franz Fanon? Cuando tú le dices al colon, oye, estamos siendo colonizados. No, cuida tus formas, aprende a hablar, no sabes expresarte. Entonces, la propia gente migrante, al aprender a hablar y a expresarse, lo que hace es que una iniciativa como esta dicen, bueno, Abui, deberíamos hablar mejor. Pero claro, con las buenas formas, la historia no ha cambiado nunca. Pues entonces igual tenemos que ir a por las malas. Llevamos un montonazo de debate, creo que lo vamos a dejar aquí. Señora, señor, mojese políticamente a vosotras y a vosotros. Os quiero, os admiro, os respeto y seguiremos muy de cerca todo vuestro activismo y vuestra lucha. Y ustedes no os vayáis porque vamos a entrevistar en nada a la Minsar. Volvemos a nuestro maravilloso sofá rojo. Y hoy tenemos la suerte y el privilegio de contar con la Minsar. La Minsar es portavoz del Movimiento Regularización Ya y del Sindicato de Manteros de Barcelona. Lamin, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien y gracias por la invitación. A ti, cariño. Has liderado una iniciativa histórica. Vamos, histórica. ¿Cómo te sientes después de todo el trabajo? De verdad, estábamos muy contentos de poder llegar a tener más de 500 firmas que nos pedían, que eran más de 700.000 firmas. Y que es una condición injusta que para regularizar, para pedir nuestros derechos tenemos que ir a buscar unos 500.000 firmas para la regularización de todas esas personas que están viviendo en condiciones difíciles. ¿Cómo ha sido llegar a esa comisión de trabajo del Congreso? Bueno, era trabajar a pie de calle, un trabajo de 24 horas, porque sabemos que nosotros inmigrantes no es fácil organizarse, porque muchas veces tenemos trabajos pericarias entre el trabajo y el activismo. Y este trabajo necesitaba muchísimas horas haciendo reuniones casi cada día y bajar en la calle, recoger firmas, ir a las universidades, en los bares. Y con todas las dificultades que hemos encontrado, las pequeñas herramientas que teníamos para implementar todo eso, para llegar a las 500.000 firmas, y era muy duro, y todo el racismo, los insultos que hemos recibido en la calle, estar en las fiestas hasta las 3 de la mañana recogiendo las fiestas, era muy duro, pero el resultado fue muy bueno. ¿Cómo se puede vivir sin tener documentación? Vivir sin documentación es vivir en una cárcel invisible. Y a veces, me recuerdo cuando estábamos vendiendo en la calle, y a veces algunos policías nos amenazaban de que cuando te pillo te voy a llevar a la cárcel. Digo, bueno, yo estoy ya en la cárcel, porque no tengo ningún derecho. Estoy en la cárcel, no tengo derecho para nada, estoy trabajando aquí en la calle, me están pegando, me están persiguiendo, y nadie no dice nada. Entonces, ¿qué diferencia hay entre estar en la cárcel más tranquila, o estar aquí que me están persiguiendo, que me están maltratando, que no tengo derecho para nada, ni alquilar una casa, ni tengo derecho al trabajo, ni tengo derecho a la jubilación, ni tengo derecho a acceder a todos los servicios públicos. Entonces, es una cárcel invisible. Sí, sí, muy buena definición. ¿Cómo se llega aquí? Porque creo que la gente tiene la imagen de pateras, o en el caso de Marruecos, o Melilla, pero ¿cómo se llega aquí? Bueno, con diferentes maneras, depende de las condiciones. Hay diferentes, hay muchísimos tipos de inmigrantes. Hay unos que llegan porque se sienten estrangulados en su propio país, que no ven ningún futuro en su propio país, porque viven el neocolonialismo, y la persecución de los dictadores, que son los titulares de los gobiernos europeos. Hay otros que, ¿cómo se llama?, que los gobiernos aprovechan de los mejores estudiantes de nuestros países, porque hay muchísimas personas que están aquí, que no se hablan, que son los mejores de su promoción. Y a esas personas que quieren Europa, que les dan el visado, y cuando llegan aquí, lo ponen en buenas condiciones, porque necesitan su sabiduría. Y esas personas nunca no volverán a servir a su país. Hay otros que salen porque ya no les queda nada, y llegan a un momento que tienen que servir, tienen que tomar el relevo de su familia, porque África y Europa no son dos continentes, son dos mundos, porque hay culturas, las culturas son diferentes, las condiciones de vida son diferentes, la manera de vivir son diferentes. Aquí, cuando una persona trabaja, se contenta de su jubilación para poder vivir después. En África es diferente, por ejemplo en Senegal. Yo tengo que garantizar a mí mismo la jubilación de mis padres, porque todo lo que gana mi padre lo invierte en la familia. Entonces, cuando yo llego a los 18 años, tengo que retomar este relevo. Por eso que muchas, cuando llegan a los 18 años, que no pueden, no tienen nada, que han estudiado, han hecho formación, han hecho todo, pero no hay ningún futuro. La única manera y la única condición que le queda es arriesgar su vida en el mar. No es tonto o no es fácil coger esas vías peligrosas. Cuando la gente coge esas vías, han llegado un momento que no tienen lección, que no les queda nada que coger esas vías. Por eso que hay muchísimas causas, hay muchísimas condiciones que obligan a esas personas a emigrar, a venir aquí y a buscar un futuro mejor. Eso te iba a preguntar, porque todo el mundo tenemos la idea, el rumor de pobrecitos, vienen aquí para... ¿Por qué se emigran? Se emigran porque hay unos que están perseguidos en su propio país, hay unos que no tienen oportunidad en su propio país y cogen en los calles. Hay unos que le compran su sabiduría, porque son demasiado, muy inteligentes, y le compran su sabiduría y vienen aquí a servir a los europeos. Y hay muchísimas causas y muchísimas condiciones más que obligan a esas personas a emigrar. Pero emigrar también es un derecho, porque también hay otros que emigran porque tienen ganas de emigrar y tienen visado y tienen su dinero y viajan y emigran. Y creo que cada persona tiene derecho de emigrar, de viajar, de vivir y de residir donde quiera. Por supuesto. ¿Cómo se puede pensar en el futuro en una situación legal sin tener papeles? ¿Cómo se puede pensar en el futuro? Bueno, el futuro tiene que ser antirracista, porque las fronteras europeas son humanas. Es discriminar a unas personas que aquí pensan que son personas pobres, que no tienen valores, que no tienen culturas. Y es el contrario, porque el Senegal es 10.000 veces más rico que España o Francia, porque tenemos todos los recursos naturales que necesitan el mundo moderno europeo. El coltán de Congo, todas esas riquezas están en Senegal, están en África. Si emigramos, no emigramos porque queremos emigrar. Emigramos porque Europa está saqueando a nuestras terras. Europa está apoyando la dictadura de nuestros gobiernos, de nuestros presidentes. Esa es la realidad que no se cuenta aquí, que no se enseña en las escuelas de aquí. ¿Cómo te ves en la lucha en un futuro? ¿Cómo te ves a ti y al movimiento de regularización antirracista? Bueno, yo creo que los partidos que apoyan esta regularización tienen que defender valores, porque un partido se funda en valores. No hay que fijarse mucho en los beneficios de quedarse en el poder. Un partido tiene que defender sus valores y no hacer la lotería. Y hacer la lotería es intentar estar entre medio, entre los votantes de derecha y votantes de izquierda. Hay que tener fe, hay que tener visión, hay que defender los valores de sus partidos, que es defender la desigualdad y luchar por la justicia social. Pero si un partido quiere quedarse en el poder, por eso es que muchas tienen miedo de enfrentar el discurso de hoyo, el discurso de racismo de la extrema derecha. ¿Qué va a pasar con la ILP? Si intentamos un poco adivinar el futuro, ¿qué crees que va a pasar cuando haya un nuevo gobierno? Bueno, yo creo que como el gobierno está intentando con la amnistía, con la independencia, creo que también si tiene esta valentía de hacer eso, creo que también tienen que incluir a las personas que son esenciales, a las personas que son muy importantes, a las personas que están sirviendo mucho este país, porque cuando bajas en la calle y ves a Albañiñez trabajando en la calle, le preguntan de qué nacionalidad eres, te van a decir que son migrantes. Cuando vas en el campo, en LEP, en las chabolas, tú preguntas quién está trabajando en este campo, te van a decir que son migrantes. Cuando ves a las personas que están limpiando en la calle, le preguntan de qué nacionalidad eres, te van a decir que soy inmigrante. Las personas que están cuidando en las casas, cuando le preguntan, te van a decir que somos migrantes. Entonces, si todos imaginan un día, algún día, que todos esos migrantes cruzan sus brazos, se tomen sus maletas y se vayan de este país, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué van a cuidar de todos esos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a ocupar de todos esos puestos abandonados? ¿Ves en Barcelona, en Mercabana, donde hay que cargar y descargar? ¿Quién trabaja ahí? Cada día, mañana, el metro está lleno, yendo ahí en Mercabana. Todos los migrantes. Dicen que nosotros estamos aquí para aprovechar, para delinquir. Es falso. Si nosotros cruzamos los brazos algún día, se va a notar mucho. Se cae, se cae. Se cae Europa. Se va a caer Europa. Esa es la realidad, pero no se cuentan aquí. Lamín, te deseo salud y fuerza para seguir luchando. Y os dejamos con Alza la Voz, que viene calentito. No os lo perdáis. Y nosotros nos vemos dentro de 15 días exactamente con muchas ganas. Matarse a trabajar es una mierda. Las personas no son renovables. Coeficientes de reductores ya. Estatuto básico de los madres forestales. Alza la voz. Alza la voz. Alza la voz. Alza la voz. Mercadona ejerce su derecho a despedir, pero el UDE es su obligación de indemnizar. Con mentiras y juego sucio. ¿Qué pasa con los trabajadores que alcanzan los 50 años de edad? En sus propios informes anuales dicen que cuando llegan a esta edad el tanto por ciento de trabajadores baja significativamente. ¿Qué está pasando? Queremos denunciar tanto las sobrecargas de trabajo como el acoso que se ve sometido a la plantilla. Trabajas en Mercadona como directiva calificada de 9, decides quedarte embarazada y a partir de ahí empieza una campaña de acoso y derribo. Lo que exigimos es respeto, dignidad, que nuestros derechos sean respetados. Sentencia de inspección de trabajo, catalogado como muy grave y así lo sanciona. Juzgado de lo social, despido nulo por doble causa. Desde la resistencia vamos a seguir organizándonos hasta que Mercadona respete los derechos laborales de todos los trabajadores. ¡Alza la voz! Por todo ello, alza la voz. Alza la voz. Alza la voz, sí se puede. Durante estos 25 años de servicio hemos tenido abuso de todas características. El equipo mío, en su mayoría compañeras, son mujeres a las que no se le han respetado sus derechos. Ello nos ha llevado a tener más de 100 denuncias en inspección y una innumerable cantidad de judicios. Así que nada compañeros, para poder seguir luchando, que sea un trabajo común de todos los delegados y no se hace de otra forma en más, sino alzándolo.